Vamos ahora con lo siguiente. Está la psicóloga Pilar Rodríguez con nosotros. Hola Pilar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bien. Gracias por mi invitación. Muy buenos días. A ti. Yo estoy muy triste por lo que pasa con los adolescentes, con los escolares, con los niños. Tenía una reflexión en las redes sociales esta semana sobre la justicia. Y decía yo que más rápido encuentra justicia un perro apuñalado que un niño agredido sexualmente en este país. Y que eso es un ejemplo claro de lo mal que estamos como sistema. No digo que esto debería pasar. En realidad, ni siquiera el perro apuñalado tendría por qué haberse dado ese hecho. Pero lo otro tendría también que generarnos una reacción mayor como sociedad. Pero bueno, eso es lo que yo reflexionaba. Pero me voy dando cuenta de todo lo que pasa en el país. Esta semana, por ejemplo, ayer o antes de ayer, dos adolescentes en una mototaxi violan a una niña con problemas mentales de 12 años. Antes la habían llevado a ver y luego la arrojan desnuda como si fuera cualquier objeto. Entonces, yo no sé. A ellos ya no tendrías por qué llamar a los infractores. Tendríamos que calificarlos como son. ¿No es cierto? Que son delincuentes. La pregunta es qué pasa por sus mentes. Es que justamente, desde mi mirada, justamente hacerte preguntas como la que tú te estás haciendo, esas reflexiones, esa meditación centrada en la persona, ¿no? Es la que tenemos que hacernos como sociedad, como equipo de familia, como equipo de instituciones educativas, ¿no? Solamente reflexiones como la que tú te estás planteando, como la que has comenzado en la entrevista, son las que nos van a sensibilizar a poder tomar acción y poder prevenir este tipo de conductas, ¿no? Y definitivamente las soluciones o parte de la solución de estos episodios tan fuertes de violencia, de agresividad, tienen un enfoque integral. O sea, se tiene que mirar desde muchos enfoques, ¿no? Desde muchas aristas. Desde el trabajo del Ministerio de Salud, por ejemplo, para ver todos los casos de salud mental. Desde el Ministerio de Educación, para ver cómo están trabajando los programas académicos y desarrollo humano en los colegios de todo nivel. Desde las familias, cómo estamos nosotros abordando el tema familiar, cómo estamos trabajando el tema de orientación, valores, principios, ¿no? Y yo creo que los medios de comunicación también están teniendo un papel muy importante, muy relevante en concientizar y sensibilizar este tipo de reflexiones, ¿no? ¿Por qué está sucediendo esto? Hay que hacer algo, ¿no? Entonces la mirada tiene que ser una mirada integradora. Bueno, y esto pasó en Puente Piedra, y lo que ha pasado en Chorrillos no deja de ser menor, porque el problema es transversal. Yo no sé en qué estamos como sistema educativo, en qué estamos en el sentido de qué se les da a los chicos como valores, por ejemplo, o información respecto a lo que significa una correcta convivencia entre los unos y los otros, ¿no? Que es ser integrante de un sistema social. Si esto pasa en Puente Piedra, lo que ha pasado en Chorrillos, en este colegio, San Jorge, que entre comillas es uno de la élite peruana, pues deja mucho que desear, ¿no? De que chicos utilicen las imágenes de sus compañeras, las truquen con inteligencia artificial y luego amenan el contenido, porque así se les ocurrió. Pero lo más llamativo de todo esto es la lavada de manos del colegio, ¿no? Diciendo que ellos no tienen mayor responsabilidad en la educación, porque la educación viene de casa. Ahí hagamos un punto de la parte, porque el colegio tiene la responsabilidad. ¿Qué enseñan sus profesores? ¿No? ¿Qué tanto se comprometen en todo caso a ser educadores de verdad? Estamos hablando de un colegio donde no se paga cinco soles, donde se paga obviamente una pensión importante y donde hay cierto manejo social, ¿no es cierto? ¿O es que eso está por encima de lo demás y la educación es lo mínimo indispensable? Sí, sí, sí. Sí, con toda razón, la reflexión que haces indita a que no solamente el colegio de mención haga una reflexión sobre su plan de acción, ¿no? Si no todos los colegios, o sea, toda la comunidad educativa está sensible ante este hecho. Pero hay que dejar en claro también algo, ¿no? Si la población total de determinado colegio hay una recurrencia de violencia, de agresión, de maltrato, de conductas que desbordan el manual de convivencia, de una convivencia sana y pacífica, entonces algo está pasando con el colegio. Pero si identificamos que es un hecho particular aislado, entonces trabajarlo como un hecho particular aislado. Lo importante es no generalizar, ¿no? Si toda la población de determinado colegio se mantiene en cautela, protegida, entonces el problema es de determinado grupo de jovencitos que han roto la barrera del respeto. O sea, claramente por donde se vea, sí, hay una responsabilidad importante en estos jovencitos que han violado la intimidad, han violado la imagen, el respeto hacia sus compañeras, ¿no? Y con ellos, pues lamentablemente la familia de estos jovencitos tiene que ser responsable. Yo estoy segura que todos los colegios están tomando acción después de esta gran noticia y sin duda alguna el colegio en mención también. Nuevamente, ¿no? Lo que te decía, el enfoque integral. Los colegios son un espacio poderoso para poder formar en valores junto con la familia. O sea, definitivamente de la mano con la familia hay que hacer ese trabajo, ¿no? Nuevamente revisar los programas de desarrollo integral, de desarrollo humano, los programas de tutoría, la intervención de los psicólogos, en todos los cursos, de manera transversal. Yo creo que ahora más todavía, ¿no? Y de lo que yo vengo conversando con jovencitos, jovencitas en consulta privada, sí, están haciendo mucha intervención, reflexión sobre esto, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que no lo tenemos que hacer cuando sucede el problema, sino prevenirlo, ¿no? Y definitivamente con la familia. Lo que sí creo que es importante, haciendo un poco empatía a tu preocupación, es que, ¿qué señales debe haber estado presentando estos jovencitos de este determinado colegio para que lleguen a ese desborde? O sea, no es al azar que estos jovencitos hayan estado haciendo este tipo de conducta. O sea, esa información seguramente la debe tener el colegio, ¿no? Pero, o la familia. ¿Qué tipo de señales? O sea, de un momento a otro a los chicos se les ocurrió hacer esto. Claro, la informática, la inteligencia artificial y todo el tema tecnológico está que redunda por todos lados. Pero su capacidad de control, su juicio integral, su juicio interno, su capacidad para poder decir esto sí y esto no. Estos jovencitos lo han hecho recién ahora o ya han venido dando señales. Eso la familia lo tiene que tener en cuenta, ¿no? Estos chicos ya venían violentando algunas conductas, ya venían teniéndolas desde casa con el compañerito. En el colegio ya venían teniendo algunas manifestaciones sospechosas, imprudentes. Yo creo que ahí sí caería un poco de responsabilidad, ¿no? Pero, por lo demás, si el colegio está protegido en su mayoría, tratemos de individualizarlo, ¿no? Porque no se trata de derrumbar toda la imagen educativa. Sí, sí. Es complicado, sí, pero hay que trabajar de una manera preventiva. Bien, Pilar, muchas gracias. Un fuerte abrazo, muy amable. Aunque corto el tiempo, importante lo que comentas. Muy amable a Pilar Rodríguez, psicóloga especializada en temas de jóvenes. Más adelante hablaré de los colegios estos de élite, entre comillas, porque no es que sea uno. Esto sí hay que comentarlo de manera general, porque tiene unas prácticas que, la verdad, son bastante llamativas. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Esto es Exitoso, en Lima 95.5 de la FM. Esto es Hablemos Claro, soy Jesús Verde. Regresamos. 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 Regresamos.